Música Muy buenas a la gente, tal como estéis Bienvenidos a un nuevo episodio de Venice Wars, madre mía que ganas de decir Estás aquí en solitario con el Sensual Autopaytico, como no se ha tenido Que ir, ahí lo estáis viendo Como no se ha ido Auto, que hace usted por ahí, donde está ¿Dónde? Acá abajo, voy a subir Que no tengo nada conmigo Uy, yo por algún motivo Traspaso las ¿Cómo se llaman? Las hojas Que es completamente normal, ¿no? Que sería, esto lo habéis puesto por comandos Claro Es más realista, ¿no? Sí, que Tú dices, tú te vas a subir una hoja Porque por aquí voy y ¡pah! Yo estoy en la parte superior Pero bastante Recogiendo bastante madera O sea que para eso no nos tenemos que preocupar Estoy recogiendo también madera de abedul Que es una mierda muy gorda Pero Madera Es que es el bosque que está más cerca, ¿es ese? Sí, aquí tenemos un birch forest Este de mierda Qué asco que tengo esta madera En serio ¡Ay! Hostia, Autopaytico ¿Cómo sabías que estaba yo aquí? Porque ya sabía que iba a estar aquí Ay, la verdad Me está molando todo esto del warborde ¿Cómo se va moviendo? Bueno, y eso no es más ¿Qué has comido, Audu? Tengo Tengo poca, pero algo es algo Bueno, ahora sí puedes ir explicando cosillas Algunos Hay comandos que hacen cosas Ahora mismo están viendo cosas Que pasan en el suelo Y había unos murciélagos que explotaban No todos los murciélagos del servidor explotan Pero sí la mayoría Así que Hay que tener cuidado con ellos Aunque no causan nada de daño Más bien causan sustitos Sí, ese es el susto que te da Más que nada Vale, pues Yo recogería un poco más de comida Y me iría otra vez a la mina O sea, yo puedo picar ya O si ya Nos hacemos la mesa de encantamiento Y poco más Claro A ver Vamos a seguir cogiendo más ¿Tú cuántos diamantes tienes? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos diamantes? Siete Vale, pues Voy a Darme un voltio Por aquí A ver si encuentro caña de azúcar Ay Escucho un pollo Vas a morir Vas a morir Vale, parece que Se ha estabilizado Ya el servidor Con respecto al lag No, es que Tenía un sistema De comandos Que olvidaba Que Digamos que es el que genera el terreno Y pues ahora mismo Que no estamos generando terreno Pues lo único que hace Es generar lag Claro Ay, Dios santo Esto de traspasar las hojas No me acostumbro Eh, pero esto Solo traspasas Pero mola Si caes O sea Si vas recto hacia ellas No No, y puedes hacerte En una esquinita Y verás que no te caes Uy no Vale mal Bueno Casi siempre te caes Pero te quedas como Te quedas como atrapado Tío Sí, es que Comandos Un poco Echola ligera Y incluso pues Llegar a pescar el suelo Se lo hace Oh, Dios Y van los bugs Vale Pues estoy matando Matando bastantes pollos No debía matarlos todos Pero bueno Mejor que Coger nosotros la comida Que los demás del equipo Y bueno Ya estamos por aquí Podríamos explicar un poco O en qué consiste Que tampoco hemos explicado mucho En qué consiste esta temporada Pues sí La idea es que Hay misiones Que son de equipo Y individuales Pero las importantes Son las individuales Vale ¿Por qué? Porque esas las escogen ustedes O sea Van en la descripción Va a haber un Digamos que Un formulario de votación Y Que va a estar durante una semana Y van a escoger durante un mes El Digamos que el rol De todos De De los que quieran Digamos que los suscriptores Eligen Lo que nosotros Vamos a hacer En ese video Al principio Pues sabrán cosas Que nosotros mismos Propusimos Pero ¡Ay! Me estoy lichando Ya Entonces me ha pasado Que me he hecho daño Me tronco Me tronco Mi sistema Tengo que afinar Y que Entonces eso Entonces la gente Va escogiendo Las cosas que hacemos Al principio Como dije Cosas que hacemos nosotros Pero luego Luego ya es más Cosas de vosotros Que Que de nosotros Y ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? Vale Estoy Dando una vuelta A ver si veo Los La caña de azúcar Pero Dudo bastante Que vean La caña de azúcar Por aquí Y recogiendo comida Todo el animal Que veo Le doy cannelita A ver Yo dije Yo dije No Todos van a guardar Los animales Los van a proteger Los cojones Aquí es la supervivencia Del que se encuentra Más animal Y los que mata más Vale Encontré un montón de vacas Tengo una de cuero ¿Cuántos libros eran Para hacernos una de esta? No me acuerdo nunca ¿Una mesa encantamiento? Creo que son 15 por 3 45 No Bueno Me parece encantamiento Centrar La dos y bien Eran dos libros ¿No? O tres La dos y bien A uno Solamente Vale Tenemos un lago de lava Aquí Nos podemos incluso Ir al nether Cuando queramos Yo ahí Todo el mismo O sea A generarla No Ya veo que eres Súper rápida La vida Nos vamos al nether Con dos huevos Muy gordos Y que lo atropea En el este ¿Sí? Claro Vale Espérate Estoy en la coordenada Menos 800 Adiós Menos 850 Menos Bueno Te lo han vio A promesas Que he privado Perfecto Perfecto Y aquí también Estamos en calabazas Que de momento Tampoco nos sirven de nada Y también tenemos agua Es la misma zona Está muy bien Agua Y yo no tengo agua Y soy del equipo de agua No tiene sentido Pero bueno Vale También necesitamos Tienes hierro Necesitamos al menos Un jugo de agua Tengo dos de hierro Y 17 para cocinar Ah perfecto Vale Pues voy haciendo Aquí algo interesante Buah Que nos vamos ya al nether Loco Que nos vamos ya al nether Pues me hago una armadura Al mínimo Un escudo Si tío Ahora Una cosa que Recomiendo a mi audiencia Y a la practice Es que Nos vayan dando ideas Para puntos Y cosas así Por ejemplo Ahorita no he puesto nada Pero podrían añadir Pedir cosas como El primero en matar a un weir O algo así Eso me molería Como cumplido Claro Como pequeñas Mini misiones generales ¿No? Que sería Ahorita la única que hay Es el primero en construir Una base ¿Vale? Ahí va Venga yo a ver Vale Hay que tener cuidado Con el nether ¿Vale? Ahora que lo pienso Y cuidado con los bichos Que nos van a spawner Aquí dentro No, no, no Hay que entrar Sin armadura Ni itens No, no Claro Hacemos unos cofres Y los dejamos aquí Esperemos que no nos lo roben Los hijos de puta De los otros equipos El Warborder se buguea Y quizás nos mande A unos o nada Sin Warborder Y nos quita Todas las cosas Y se buguea Y nos muramos ahí Claro Vale Mirad ahí el jodido abrum Gracias a nuestro reino Ah, ya hicieron abrum Pero en los pesados Creo que el agua me protege Bueno, la típica torrencial El tormento Vale Ya lo tengo todo esto iluminado Están por aquí los jodidos cabrones No nos podemos hacer portal Delante de ellos ¿Ya tienes todo? Sí, lo tengo todo listo Y iluminado Lo que pasa es que Estoy fingiendo a no hacer nada Mientras que vienen estos ¿Sabes? Aquí tengo bastante comida O sea que si vienes La lava, bicho Zombies La vez que está bastante OP O sea, te hacen mucho daño Si no lleva armadura Pero gracias a comer Si tienes comida Es bastante difícil matarte Creo yo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Un esqueleto que lleva Encantado Por lo menos Power 1 Morir Hombre, yo no parece conmigo Están dando vueltas Están dando vueltas ¿Tú también los ves? Sí, yo estoy viéndolos ahora mismo Cuidado de un esqueleto Ahí con punch, ¿eh? Si ves un esqueleto Con arco encantado Es que es un cabrón ¡Hijo puto! ¡Soy nivel 5! ¿Por dónde estás? En el check Muertes He muerto dos veces Dios, Dios, Dios Dios, Dios Es que tiene 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 power Y empuje, tío ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre, 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 corre! En vez de ese esqueleto No te acerques a él Ese de ahí Eso es un problema muy gordo Ese esqueleto que tenemos allí Vean el zombie ¿Dónde? ¡Ah! A ver, qué chulo Acá movilándose Me jodió cabrón ¡Ah! Cuidado con los rayos Que generan Esqueletos A ver ¿Cuántos zombies? Vale, voy a hacer la estructura Rápido Voy a ir calentando Un poco de hierro ¡Ah, mi hierro no! Cuidado que están aquí Los jodios Que nos roban Guerra de pasto Estamos en zona neutra Eso sí, Dios A quitar esto Porque yo no quiero ver más Aunque no entiendo ¡Oh Dios, los bugs, chaval! Mira como creo el jodio cabrón Y te están intentando robarnos Entonces, ¿qué tenemos que crear? La semilla ahora Vale Tenemos una semilla Habría que hacer un libro Pero no hay hoja, ¿cierto? Y bobo Ya está hecho Auto Vale Yo tengo un cubo Toma Y voy a hacer ¿Hago otro? No, bueno, ese va bien Voy a coger agua Cuidado que vienen zombies Cuidado con la espada Mierda Lo mismo Me cago en toque ¡Eh! ¡Hostia, que es hilagazo! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esqueleto, esqueleto, esqueleto! ¡Corre, corre, corre! Tío, pero Vaya pedazo de hijos de puta, ¿no? El esqueleto Ah, ya veo Que este Fightful está en comple ¿Cómo? Está en comple ¡Coño! El puto esqueleto, loco Que me quita mitad de vida Espérate Voy a coger el cubo agua Y voy a hacerle esto, tío Un bordecillo Que si no se pone tonto Madre mía Pero, rea Va a pasar de no morir nada A morir un huevo Vale, chavales Así se hace un portada en nether ¿Vale? Yo Me voy a hacer ¿Qué me hago primero? ¿Un escudo? O armado Me haría un mechero por si acaso No gastes tu hierro Ah, pero gravilla Yo no tengo ¿Tú tienes? Yo Sí tengo gravilla Creo Y si no No tengo gravilla Pero o sea, donde hay gravilla Justo ahí arriba Ahí arriba Subes un poquillo Y ahí Yo termino de hacer esto Un momento por lo menos No ha fallado Mi comando Me pone miedo Eh, un rayo Un rayo Madre mía Esa moramos Ten cuidado Los rayos Qué miedo me dan No olvido poner algo Así como Leicante La lluvia Pero bueno No Una bruja No, corre Que son unas cabronas Venga Que nos vamos Al nether auto Ya está Impusione ¿Gravilla? No, no veo gravilla Me voy a meter aquí Toda la mierda Vale Estoy readín Auto Voy a ir a la zona De gravilla Más grande De este mundo Del océano Es que Vale ¿Estás ready? La brújula Está borracha Es que Auto Que va un zombie Por aquí Vale Toma la mitad Y trata de secar Vale Dejo el hierro Que estaba cotinando Ahí En la grava Cuidado Cuidado Dios santo Auto Tiene el corazón En un puño Coño Con lo fácil Que te suelten En pedernal Gracias Que te suelten Ya tengo Ya tengo Cuidado Un zombie Pórtete Voy a dejarle el sonido A la lluvia Porque Lo bajé Es que Mi cuadrena Que dije Va a cuadrar 20.000 cosas Auto Está encendido Ya guardaste tus cosas ¿Verdad? No Espérate Voy a quitármelo todo Escucha Bueno O lo guardas tú ¿Lo guardamos todos nosotros? ¿O no nos robarán? ¿Eudo? Hagamos un cofre Pequenito Yo voy a guardarlo Justo Justo aquí Ahí está Yo tengo Tres enmeraldas ¿Sabes? Vale Listo Estoy listo Auto Estoy listo Madre mía Listo Auto Que veo un zombie Al ataque Vamos a morir Sí Mucho Además Plus suerte Y el lagazo Que está dando El lagazo Que está dando Ole No me han muerto No No me han muerto Lol Vale ¿Vamos por otra cosa? Sí No me han muerto Auto Y no han dicho nada No han dicho nada Tan callos Como putas Jejejej' Chajaja Dice ese ¿Por qué? ¿Cuál? No, espérate Quizás Quizás Al volver Se ha generado Uno fuera Del del muro ¿sabes lo que te quiero decir? sí en el overworld sí, pero en el overworld ajo de pucha a que putada tío espérame cinco segundos yo vale ay hostia que putada tío con lo bien que íbamos bueno que sigamos yendo de puta madre porque no me ha perdido nada pero bueno no pasa nada cago en todo me cago en vale, así dámelo todo y ya está ¿dónde cojones habremos salido tío? porque hemos tenido que salir fuera ¿no autos? hemos tenido que salir fuera del world border y de todas formas de todas formas nos ha matado instantáneamente el world border cuando estás muy lejos te mató instantáneamente joder loco que agresividad vale, lo que vamos a hacer es romperlo y ya tenemos la obsidiana esta ¿sí? 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 joder loco llevamos ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuarenta minutos y ya hemos ido el nether? va a ser un escudo ¿vale? y eso que teníamos world border desde el principio y íbamos lentos vale, decir que cada equipo ya tiene un escudo pero tendremos que encontrarlo porque digamos que lo han capturado los los otros miembros de los otros equipos ¿vale? entonces de momento no hay escudo digamos banner vale, ya tengo ya tengo todo esto y ahora nos haría falta caña de azúcar caña de azúcar voy a desplazarme un poco hacia acá a ver si hay caña de azúcar tío Dios, ¿por qué no paran de morir? ¿qué pasa? yo murte una vez por la mierda esta tío, qué asco joder yo creo que veo el récord de cero muertes no, ya sabías que ya sé muy bien que sí, era muy probable pero bueno culpable no, no parece que haya caña de azúcar qué mala suerte tío como avanzando el world border normalmente se ve como avanza de uno en uno como hace que vaya avanzando tan tan despacito hay que ponerle mucho tiempo pero ahí se alcanza a ver cómo se mueve decir también para que se enteren que cuando ya llegue a una distancia el world border ya no avanzará más y no hay gente si hay una persona avanzará más lento si hay cinco más rápido y así eso mola tío porque así va dejando más espacio y cuanta más gente haya exacto para hacerse armadura sería buena idea ¿no crees? yo tengo un peto le falta uno para un pantalón no, no pasa nada primero hace tu armadura primero que vaya uno armado ¿sabes? vale, pues nos podríamos bajar otra de la mina si te apetece yo creo que estamos más listos que antes o podemos buscar la caña damos una vuelta al world border vale ¿cuántas comillas llevas? llevo 18 de carne de zombie 7 de carne de vaca y 5 de cerdo vale tiene bastante más comida que llevas tengo 14 pero nada mal dame la toda y la parte vamos a ir bordeando el world border ¿qué te parece? voy a poner un poco de palitos que hay aquí vale vamos después te me pierdo porque eres muy rápido horror como el viento practice botas rofis bueno este tamaño creo que era el que había en la anterior temporada al principio al inicio que eso se volvió después un un horror porque siempre era así claro es que llegó un momento que minábamos tío y no había más sitio donde minar estaba dominado vale no hay caña de azúcar y tampoco parece que haya en las proximidades te faltan saludos tío yo os digo odio mucho ese chiste vale no lo hagan si al principio hostia cuando lo iba a primera vez me partí el culo tío pero ya cuando la atrás repetí 40 veces que te dices paramos y vamos por la caña de azúcar en el siguiente episodio vale vamos a parar por acá bueno estás que quiero despedirme contigo aquí estoy en auto comiendo carne zombie no atrás en auto que rica la carne de zombie vale entonces hágale hágale ah pues espero que les haya gustado el segundo episodio de Fenix Wars madre mía esta no es como me encanta auto y nos vemos en el siguiente hasta luego plan